Soy la mayor Maribel Chávez y les voy a presentar el resumen operativo del Servicio Nacional Aeronaval en la semana del 30 de mayo al 5 de junio del Don Gil 22. En ayuda humanitaria se realizaron por vía aérea 5 evacuaciones médicas auxiliando a 5 personas que mantenían diferentes problemas de salud. Por otro lado, en desarrollo social, en este periodo el Servicio Nacional Aeronaval brindó apoyo al programa Con Escuela, emisión con la L402 hacia la comarca Gunayala, trasladando aulas modulares, comida seca, cajas de agua, cajas de Gatorade, gasolina de 91 y 95 octanos. En la lucha contra el narcotráfico podemos informarles que se realizaron tres operaciones. La primera en el área de Río Piedra Colón, cuando en nuestras unidades se recaudaron 1.825 paquetes de supuesta droga en la modalidad de caleta de superficie. En la segunda acción se decomisaron 1.302 paquetes de supuesta sustancia ilícita se prendieron a cuatro personas y se cautó una lancha rápida al sur de Farallón, provincia de Cocle. La última operación en una terminal portuaria de la zona pacífica de Panamá Oeste cuando nuestras unidades lograron incautar 894 paquetes de sustancia ilícita en la modalidad de carga contenedinizada. Mientras tanto, en seguridad pública, se llevaron a cabo un total de 1.134 acciones de seguridad a nivel nacional a través de 32 puntos de control en los cuales fueron aprendidos 29 personas y puestas a órdenes de autoridades competentes. De igual forma, se realizan patrullajes terrestres en los sectores de interés mediante la Operación Panavac, Operación Caribe II, Fase 4, Operación Génesis y Operación Juana Jumarada para combatir las delincuencias en las provincias de Parma Oeste y Colón. Con vocación, disciplina y honor, estamos velando por la seguridad, desarrollo social y ayuda humanitaria en todo el país, llegando con nuestros medios hasta el último rincón en esta nación para hacer progresar a quienes vivimos en ella. Dios, Patria y Honor, Aeronaval.